Como podemos observar, estos son los resultados del huracán Airee, que ahora se ha convertido en una tormenta tropical. Podemos ver que fue de gran impacto y que dejó muchos daños. Como podemos observar en toda la calle, al lado de allá se cayó el gran devastador árbol que dejó sin energía eléctrica. Entrevistando desde Union Dead City, feliz Alexandra.